Na-ra-la-ra-ra-ra-la, uh, otra vez Alexi Sánchez, uh, JTC Meclan, Desorden Producciones Me pongo bien trucha cuando ve a los envidiosos, hablan por hablar pero son unos fachosos Me tiran y me tiran pero no lo han logrado, a patos como ustedes me los traigo de un bocado Me pongo bien trucha cuando ve a los envidiosos, hablan por hablar pero son unos fachosos Me tiran y me tiran pero no lo han logrado, a patos como ustedes me los traigo de un bocado Sigan hablando pinches chapetones, la neta no les tengo miedo, sigan ladrando pinches perritos aquí le damos pinche fuego Sigo sonando en la esquina del barro, mucho puto que me quiere soltar, la neta no le tengo miedo ni le saco ningún puto carnal Me pongo bien trucha con los vatos envidiosos, hablan por hablar pero son unos mocosos Dicen ser reales pero son unos bajosos, fucking perdedores ya les llegó el merodioso Mucho pinche puto me mira y no me hace nada, dicen ser de calle pero son pura mamada Traigo todo mi barro atrás de mi espalda, levanten esa mano mis camaradas Ustedes siguen hablando mientras ando en la cima, después cuando yo ando en la calle se me arriman La neta no les saludaré a ningún chapegón, el JSM clan no se la juegues al cabrón Me pongo bien trucha cuando veo a los envidiosos, hablan por hablar pero son unos fachosos Me tiran y me tiran pero no lo han logrado, a patos como ustedes me los traigo de un bocado Me pongo bien trucha cuando veo a los envidiosos, hablan por hablar pero son unos fachosos Me tiran y me tiran pero no lo han logrado, a patos como ustedes me los traigo de un bocado Guachin, guachin, toda mi zona, aquí le damos lona, toda esa pinche chapetona, guachin, toda la zona, antes de entrar, antes de entrar, porque la neta los van a tumbar, no importa nada carnal, sigo siendo el mismo, el JSM clan, vayan a la verga, yo sigo acá, yo sigo acá, representando la crazy clan, y un saludo a todos mis compás, yo sigo en la calle y no me van a parar, pinches envidias cagadas, solo hablan por hablar, solo hablan por hablar, pero a mi me la van a pelar, la verga es lo que hablan por hablar, se la van a pelar, se la van a pelar, con el JSM clan, carnal, me pongo bien trucha cuando ve a los envidiosos, hablan por hablar, pero son unos fachosos, me tiran y me tiran, pero no lo han logrado, a patos como ustedes, me los traigo de un bocado, dicen esos putos que nos quieren apagar, pero se la van a pelar, con el JSM clan, pero con el Alexis no podrán, ya se la sabe mi carnal, Mucho pinche puto que nos quiere ver caer, somos mas reales que tu banda mi wey, tiran y nos tiran, pero no saben ni que, chinguen a su madre si yo los piqué, somos de un barrio que les dicen LPB, muchos putos que lo tiran y lo ven, que transamia les dice, esos putos se la van a pelar, con el clan, yeah, 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 ¡Gracias!